MÚSICA MÚSICA Ardente gol MÚSICA 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 ¡Ardente! ¡Ardente! ¡Gara, gara, un Andujar! ¡Va, Ardente! ¡Llega, Ardente! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ardente! ¡Gol! ¡De San Martín! ¡Buen disparo del arquero! ¡Va, Biele! ¡Gol! ¡Está por dente! ¡38 minutos! ¡Va el uruguayo! ¡Telechea! ¡Ardente! ¡Trojansky! ¡Telechea! ¡No se puede creer! ¡Sosa! ¡Sosa! ¡Ardente! ¡Atajó Ardente arrojándose sobre su posto izquierdo! ¡Marca Prosper y Acosta el centro para Marcelino! ¡Ardente y una atajada fenomenal! ¡Ardente y una volada que vale un montón! ¡Va, Biele! ¡El pulguita que mete! ¡El cabezazo de Barbona! ¡Atapó Ardente! ¡Extraordinario! ¡Aquí viene Juanca! ¡Le va a pegar! ¡Juanca Larco! ¡Ardente! ¡Sensacional Ardente! ¡Pero prefiere acá con Núñez! ¡Justito se la ver! ¡Le salió un pase a Barbona! ¡Tapó Ardente! ¡Ardente! ¡Abajo evitó el tercero de Atlético! ¡Sacarle rebote! ¡La ve casi! ¡Llegó a tocarle Ardente! ¡Claro! ¡Tremendo lo de Ardente! ¡Dentro de Barbona! ¡Mato! ¡Tapó Ardente! ¡Y la sacaron a medias! ¡A costa! ¡De cabeza y por arriba! ¡Va Paquini pasado! ¡Gana García Guerreño! ¡Tapó Ardente! ¿Dónde le atrapó? ¡No entró esa pelota! ¡Ardente se queda con lo que era gol de García Guerreño! ¡A tres cuartos del terreno el pelotazo del TACA! ¡Aviso! ¡Uh! ¡Viene Boussat y también Domínguez al centro para él! ¡Está tapó Ardente! ¡Tapó Ardente! ¡De los buenos que tiene el fútbol argentino la mete Sarabia! ¡Lo tuvo de cabeza arriba Licha! ¡Respuesta del arquero! ¡Así la metiendo Paul Fernández! ¡Va el envío! ¡Oh! ¡Ardente! ¡Lo tuvo el flaco Donati Ardente y la sacó! ¡Vuelo! ¡Ricardo va Lisandro Saracho! ¡No se puede creer! ¡Lisandro! ¡A ver cómo la termina! ¡Remate al arco! ¡Ardente rebote! ¡Está! ¡Gol! ¡No vale, no vale, no vale! ¡Bandena arriba, no vale! ¡No, no se abraza! Morro se vive en el tanque Morro para Ángel! ¡El arquero Ardente! Engancha Tijanovic otra vez. Centro de Tijanovic Ardente. La dejó allí para el tanque Silva. ¡El tanque! ¡Y Ardente! ¡Ardente! ¡La encontró abajo! Rojas y viene el centro pasado. ¡El cabezazo del Cholo! ¡Silva cabeció! ¡La sacó del ángulo Ardente! Para Ortizia, para Joao. Tiene el segundo. Rojas con zurda. Le rebotó a Smith. ¡Ardente! Ardente metió el manotazo. Salvador con... Viene el centro. Viene pasado. Va Silva. ¡Ardente! Ardente. Manotazo y al córner. La cabrera adentro. Espera a Barrio. ¡Se está tapó a Ardente! Abrera. Centro para Barrio. ¡Ardente! ¡Estupendo! Pega Álvarez nomás. El centro pasado. Arriba el golpe de cabeza. ¡Ardente! Señoras y señores. No prefiere ser la personal. ¡Lativazo! ¡Tapó Ardente! ¡Rebote! ¡Tapó Ardente! ¡Y banderina en alto de Julio Fernández! El rebote lo toma Bernardi. Amaco el cuerpo a Bernardi. ¡Tiró! ¡Ardente! ¡A punta! ¡Le pegó! ¡Ardente! ¡Ardente! Esparza busca gol. Busca gol. Esparza tío. ¡No lo encontró! ¡Lo encontró Ardente! ¡Qué banderina! Por adentro Chancalai. El centro para Estigarriba. ¡Cabecío! ¡Tapó Ardente! Buscar el tercer grito en la noche. El centro para Mancinelli. ¡Ardente! ¡Sí! ¡Chávez! ¡Chávez para el tercero! ¡Chávez! ¡Ardente! Para adentro y para afuera. ¿Para qué tanto? ¡Rubá! ¡Ardente! ¡Va! Briasco llegó. Briasco dominó. ¡Y está! ¡Tapó Ardente otra vez! El buscapié para Alan Ruiz. Se cayó en el área. ¡Gol mantiró! ¡Tapó Ardente! ¡Tapó Ardente lo tiene! ¡Zárate! ¡Sigue Zárate! ¡Zárate! ¡No lo canten! ¡No lo viste los abrace! ¡Oh! ¡Gan pelota para Mauro! ¡Mauro! 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 Señoras y señores. Fue muy bueno lo de Reynoso. Bueno también lo de Ardente. Sigue entre dos. Abrió para Sarmiento. ¡Biel por atrás! ¡Ahí está! ¡Tapó Ardente! ¡Tapó Ardente! La Fertoli elude la marca. Mete el centro. ¡Uy! ¡Casi gol en contra! ¡Casi gol en contra! ¡Puro reflejo Ardente! ¡Señoras y señores! ¡Miren! ¡Tapó Ardente! ¡Vino el centro por atrás! ¡Bianchi! ¡Tapó Ardente! ¡Con pierna izquierda! Este mal entregarle esa pelota. La deja para Sarmiento. ¡Ahí está! ¡Toque, toque! ¡Y va el golazo! ¡Tapó Ardente! ¡Ferduz! ¡Tapó Ardente! ¡Tapó Ardente! ¡Tapó Ardente! ¡El de Sequeira al arco Brunesta! ¡Y la pelota le quemó las manos! Ardente que Brunesta con veneno. ¡Y otra vez Ardente! ¡Nuevamente! ¡El arquero de San Martín! Sigue al dereste. ¡Pégale! ¡Al dereste! ¡Ardente! ¡Y! ¡Velázquez! ¡Velázquez! ¡Ese encabezazo! ¡Corbalán! ¡Otra vez Ardente! ¡Lezcano! ¡La bomba de Coquito! ¡Ardente al arco! ¡Córner con el puño derecho! Mucho recuperar el balón. Acá se viene Robertone. Va Robertone. Robertone para el tercero. ¡Salve Ardente! ¡Ardente! Dominguez le va a pegar. Ahí va Dominguez. ¡Al arco! ¡Ardente! ¡Falló Rodríguez! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Tapó Ardente! ¡Gana Fontana! ¡Supera Pucheta Fontana al arco! ¡Ardente! ¡Le queda Bertolo! ¡Te va Zárate! ¡Sárate para el tercero! ¡Viene Mauro! ¡Lo tiene Zárate! ¡Sárate al área! ¡Tapó el arquero! ¡Tapó el arquero Ardente! Contra el área. Pelota para San Pedri. Buena Pecho. ¿Y qué? ¡Ardente el rebote! ¡Sárate a miñal! ¡Tapó Ardente! ¡Voló! ¡Voló! ¡Voló Ardente! San Pedri vino para Herrera. Lo tiene Central. Es un colazo Herrera. ¡Ardente! ¡Pablo Díaz! ¡Díaz al arco! ¡Ardente! ¡Casi se le mete! ¡Qué manera de sacarla! La de Ardente no la vio venir. Allá largo pelotazo de Huanca. ¡Vinuta Vero Valaria! ¡Sale Ardente! ¿Vos sabés que dudó un instante? ¡Vera! ¡Vita! ¡El que llega es Milo! ¡Milo! ¡Gran respuesta de Ardente! ¡Conto 3! ¡Vaca Macho desde afuera! ¡Rebote! ¡Señoras y señores! ¡Ardente estaba atento! ¡Se desviaba! ¡Pelotazo! ¡Cabezazo! ¡La mano de Ardente! ¡El rebote! ¡Pitón! 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 ¡Pitón de nuevo! ¡Ardente! ¡Tapó Ardente! ¡Tapó! ¡3 y gol! ¡Carrasco para Radico! ¡Oh! ¡Se lo perdió Lauta Acosta! ¡Se lo perdió Lauta Acosta! ¡El palo! ¡O la cara de Ardente! Lo va a encarar a Goitia. ¡Iznaldo! ¡Oh! ¡Ardente! ¡Apunta para Elías Pereira! ¡Apunta Pereira al arco! ¡Oh! ¡Ardente! ¡Ardente! ¡Se queda con ese balón! ¡Reñero con la pelota! ¡Reñero al arco! ¡Oh! ¡Ardente! 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 ¡Quiere evitar el córner! ¡Lo logra Ardente! ¡La termina sacando de punta y hacia adelante! ¡El remate al arco! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Ardente! ¡Mandando la pelota al córner! ¡Obligás a una segunda jugada! ¡Aliento para Díaz! ¡Sale lejos Ardente! ¡Va Díaz! ¡Ardente! ¡Abajo todo pelota! ¡Se levanta Ardente! ¡Pega en Díaz! ¡El balón! ¡Y le cae al bebé Acosta! ¡Vega le queda la pelota a Beluche! ¡Aro sí Beluche al arco! ¡Ardente! ¡Se la queda el arquero de San Martín! ¡Gomba lo tiene Tijanovic! ¡Vale Tijanovic! ¡Ardente! ¡Excelente! ¡Encortada para Marcelino! ¡Moreno! ¡Moreno! ¡Ardente! ¡Moreno! ¡Vamos! ¡Rota para Ardente! ¡La saca Prósperi! ¡Almada! ¡Cufre! ¡Señoras y señores! ¡Qué bien cubrió su palo el arquero Ardente! ¡Saurralde! ¡Ahí va Bota! ¡Mete el centro! ¡Lindo centro! ¡Arriba se queda con esa pelota Ardente! ¡Bueno! ¡Se viene Bélez! ¡Boussat pica! ¡Sale Ardente! ¡Y quiero aclarar que... ¡Otra vez Domínguez! ¡Lleva Domínguez para Mauro Sarte! ¡Va al centro! ¡Ardente! ¡Ardente! ¡Se la sacó justo del pie a Mauro Sarte! ¡El centro que llega! ¡Viene Pavone! ¡Bien Ardente! ¡Y cuando llegaba Cassini! ¡Se entrega para Alvarez otra vez para Gómez! ¡Que viene! ¡Siguieron! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Tapó Ardente! ¡Vino el centro de Carrizo para San Pedro! ¡Y la baja! ¡Ardente! ¡Muy bien para el descuento de Dible! ¡Ardente! ¡Lis Lich! ¡Ardente el córner! ¡Daino Moreno! ¡Qué buen toque de Daino! ¡Para Navarro! ¡Salió Ardente! ¡De Daino Moreno! ¡Poques tira larga para Baloyes! ¡Es buenísima! ¡Ah! ¡Se abrieron los aspersores! Por disputarse. La pelota larga para Arias. ¡Está habilitado Junior! ¡Lo tiene Arias! ¡Ardente! ¡Moreno para Ramírez! ¡Se acomoda el zurdo Ramírez! ¡Ardente abajo! ¡Comoda Junior! ¡Tocó atrás para Moreno! ¡Ardente! ¡Y Ardente! ¡Va Navarro! ¡Le dio! ¡El arquero Ardente! ¡Busquaba ángulo! ¡Para que se viene Leal! ¡El pelotazo largo! ¡Solo recibe! ¡Está habilitado el pelotazo! ¡Tapó Ardente! ¡Solo como Luri! ¡Torres hace la personal! ¡Lo toca para Real! ¡Tabrió! ¡Iba Torres por el segundo! ¡Torres Ardente! ¡Ardente haciendo la de Dios! ¡Rodríguez el Torito queda suelta al área para Benítez! ¡Salió Ardente! ¡Atento el arquero! ¡Se quedó con la pelota! ¡No so... ¡Tévez! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Ardente! ¡Le pedían a Upside! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡El arquero, el arquero, el arquero, el arquero! ¡Ferena le ganó a Prósper y el centro para Barrios Ardente! ¡Ardente! ¡Rapael quiere meter el pelotazo! ¡Rapael! ¡Tapó Ardente! ¡Y esa pelota no se fue! ¡La saca Aguilar! ¡Avanza Fernández! ¡El bombazo tapó Ardente! ¡Rebote! ¡Se toma la cabeza! ¡Matíaz, Matíaz al arco! ¡Ardente que se tiraba! ¡Hiciste Jerónimo! ¡Va Calliabú, eh! ¡Ardente! ¡Tapó Ardente y se la queda! ¡Justo! ¡Se entra Hernández! ¡Ardente! ¡Hernández pateó! ¡Ardente! ¡Uy! ¡Tiene el chance para rematar al arco! ¡Ardente! ¡Habilitado! ¡Guanchope! ¡Ardente! ¡Era buena la pelota de Bebelo Reynoso para Guanchope! ¡Ardente! ¡Ardente! ¡Prosperi! ¡Prosperi! ¡Ardente! ¡Le cayó a Mosca! ¡El zurdo gira y... ...a Lanús! ¡Buen recuerdo! Riaño que después estuvo... ...en Mosca. ...en Mosca, claro. Y Caprari, por ejemplo... ...no salgan cómodos los de Néstor Gorsito. ¡Va saliendo Ardente! ¡Eintregando para... ...sigue el pocho, mete el centro, Ceruti para Blandi... ...sal Ardente, sal Ardente! ¡Arriba! ¡Viene el arquero de San Martín! ...delantero de Colón. Ya es otra la sensación, ¿sí? De que el equipo de Santa Fe... ...se puso ahora sin partido. ¡Ardente con Escudero! ¡Presiona Uguenet! ¡Ardente con el derechazo! Magnin en lo alto con Lissandro Martínez... ...que bien la bajó Magnin. ¡De cabeza la pelota! ¡Le queda el morro! ¡Ardente! ¡Ardente! ¡En la salida buscando el Pampa! ¡Yelabert! ¡Ardente! ¡Va el pelotazo en lo alto! ¡Bárcelo! ¡Peina Barceló! ¡Buena pelota para Mosca! ¡Bárcelo Martínez! ¡Bárcelo Martínez! ¡Bárcelo Martínez! ¡Señoras y señores, estamos entregar a esa pelota al arquero Ardente! ¡Pelotazo largo de Ardente! ¡Iba Sarachi! ¡Señores! ¡Se viene con la pelota! ¡Cuando te marca el paso! ¡Pelotazo largo para que vaya a buscar a Sarachi! ¡Bárcelo Martínez! ¡Bárcelo Martínez! ¡Bárcelo Martínez! ¡Bárcelo Martínez! Luna con el centro, pelota que llega al área Ardente en lo alto, con mucha firmeza. Vamos a ir hasta el... ...centro de Matías, Ardente en lo alto, con firmeza el arquero y capitán que tiene San Martín. ¡Esa es la salida rápida! Y Luna se juntan, ¿no? ¡Ahí va Luna el ataque! Ardente. Está bien, que es lógico que vayan por el mismo lado, ¿no? Resionó Luna, sí, claro que sí. Toca al medio, Luque. ¡Viva, señores! Este Ardente, a los 34 minutos del segundo tiempo. Y va más allá del tiempo de acople que necesitan. En la labor que le quedó a Barcelona, mano a mano, no puede marcar. ¡Va Carrasco, ahí subí, Mauricio! ¡Sale Ardente, señoras y señores! Se le adelantó, adelantó la pelota. En el vértigo de esa jugada le quedó al arquero de San Martín de San Juan. Dos tuvo patronato en un minuto. Con Pucheta, en retroceso con Luis Ardente. Abre bien la cancha con Gianni... Paul Fernández, mete Paul, va Lissandro. El arquero Ardente despejando. La corre ahora Neri Domínguez. Galmarini, va Vera, va Vera, va Vera, va Vera. Ardente en lo alto. Pérez García, Vera, habilitado, Vera. Ardente sale, el arquero controla. Ahora, volvió a entrar al área. Vera, en el área, el centro para Viruta. Ardente. ¡Opa, opa! Dentro que llega al área de Galmarini. Ardente se la sacó de la cabeza a Silveira. Díaz, que le dio mal, Suárez, la enganchó y la tiene Ardente, que sale por allá, por donde Luna había ido y dejó un... ...Muy cerrado, atento Ardente contra el Sol también. Se les apaga la luz. Rivero para Sequeira, atento Ardente. Y va, verde y negro, saliendo Ardente. Barceló, le ganó a Erranz. Corre Mañín, perdió Ramírez, acá está el segundo. Mañín, viste. Ardente que levanta. Prósperi, descargó para... Centro de Bersano, muy bueno, arriba Ardente. Celis, la picó para el Pulgar Rodríguez, atento Ardente. Echa. De atrás te digo, Bidoglio tiene un parecido con Heinze, ¿eh? Sin dudas. De San Juan, Cuidala, creo que vino el grito. Desde el banco de Holand, aquí Osorio. Ardente, a mandarla arriba. Cardoso.